Ya sabes qué fue Tienes que darme la rejuven Que es una de mis amigos Que salió ella Te salió Te salió Te salió No sé, no sé Estás esperando a mis amigos Con los que voy a volar hoy Uhhh Supuestamente vamos a volar a las 7 y meio pero todavia no han venido y aqui los estoy esperando vamos a tirar una vuelta en los angeles y nada mas quiero hacer un video de todo el recorrido que vamos a hacer espero les guste la gente se me acaba oyendo tengo la camara en la mano y le estoy hablando a la camara ya me aconsegue tenerla en la mano pero ya espero les guste el video mucho estoy viendo a ver que tomo y 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